Voy borrando nuestros pasos Alcantar a nadie No dejemos ni rastrarnos de más Es el que el cielo se está quedando Sin dolor, ni en los ojos Estoy viajando al otro lado Vengo a veces yo Estoy esperando hace tanto en ti No dejemos ni rastrarnos de más 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 No dejemos ni rastrarnos de más